El propio expresidente, les cuento a ustedes, hemos tenido acceso a una carta que ha presentado a la Megacomisión. Es la carta del expresidente a la Megacomisión del Congreso de la República, donde señala la manera, según él, de cómo el grupo de investigación vulnera su derecho al debido proceso en esta sede parlamentaria. Es una carta un tanto extensa, pero les puedo resumir algunos puntos. Por ejemplo, en el petitorio, dice que deja constancia que la citación a la Megacomisión ha sido efectuada con manifiesto agravio de su derecho constitucional al debido proceso. En ese sentido, se divide en varios capítulos su demanda, su molestia. Habla de irregularidades en la gestión por la manera en que se están abordando los temas. Después están los fundamentos de su pretensión, la observancia del debido proceso por todo poder público, incluido en el ámbito del Congreso. Que tiene derecho al debido proceso de su aplicación en este ámbito parlamentario. Un tema que, según él, se ha vulnerado en varios sentidos en su presencia ante la Megacomisión. Y más adelante, también incluso manifiesta que él tenía derecho a acceder sobre los temas por los cuales iba a ser investigado. O, en todo caso, los distintos puntos por los cuales se viene señalando que se cometieron irregularidades durante su gestión. Ahora, bueno, sobre este tema, el grupo, el presidente de este grupo de trabajo, que señaló que se le había alcanzado previamente la información que se iba a abordar, que no podía ser completa ni exactamente las preguntas tal cual, porque era parte del proceso que ellos debían realizar. Pero, bueno, lo que ha dicho, en todo caso, el expresidente, o lo que señala en esta carta, es que se afecta a su derecho, incluso a los medios adecuados para poder preparar su defensa y el derecho a la defensa propiamente dicha. Ahí cita varios puntos, hay citas textuales y varios puntos, esencialmente, donde él dice que se viene justificando. Dice, le informa a usted, en primer lugar, que en la sentencia recaída, el Tribunal Constitucional volvió a recordar lo presentado en su momento y hace referencia a varios casos donde se le viene acusando. Dice, declaro mi expresa voluntad de colaboración, tal como se corrobora con mi asistencia por segunda vez a la comisión, pero como ciudadano y expresidente de un Estado constitucional y democrático de derecho que respetó, hizo respetar la Constitución y las leyes, y como miembro que defiende los derechos fundamentales, no puede dejar de exigir a su vez el respeto a los míos. Entonces, este es un resumen de la carta, como bien mencioné, es bastante, bastante amplia. La carta enviada por el expresidente de la República a la mega comisión del Congreso.